¿Quién diría, quién diría que son años lo que ya llevamos juntos de la mar? ¿A qué sabe Brandy Viejo Vergel? Sabe a uvas que duermen en barricas largo tiempo y despiertan hechas Brandy. ¿A qué sabe Brandy Viejo Vergel? Sabe a las mejores uvas del viejo continente y se disfruta mejor, sin exceso. Para los amigos de siempre, Brandy Viejo Vergel. Brandy Viejo Vergel